vengo ahora a buscar a bernardino doña teresa buena tarde cómo se encuentra todo bien todo sin novedad doña teresa vengo a buscar a bernardino se encontrará se fue a limpiar la milpa y está lejos está cerca pero si puedo ir a buscarlo y encontrarlo bueno entonces vamos a ir a buscar a bernardino gracias doña teresa estimados amigos aquí les saluda luis eduardo hoy vengo en busca de bernardino lo fui a buscar a su casa pero no lo encontré vengo a buscarlo por acá para la logre ubicarlo vengo de parte de la madrina la propietaria de este canal a buscar a bernardino aquí les saluda luis eduardo en un vídeo más del canal rayo de luz no se olvide de darle like y de compartir los vídeos acuérdese estimado amigo que este canal no recibe un centavo en remesas pero hace muchas obras bernardino cómo estás bernardino está haciendo bernardino puchica bernardino chapiano la milpa ah bueno vean ustedes amigos ahí está bernardino el que trabaja en el campo y también estudia ambas cosas a la vez complicado no yo recuerdo cuando también me tocó que trabajar y estudiar pero ya en la parte de la universidad pues ya como algo normal pero en este caso este a temprana edad toca aquí que trabajar vean ustedes estimados amigos limpiando la milpa vengo a encontrar a bernardino quien no le pone quejas a nada allí está con su machete desde temprana hora porque lo fui a buscar a su casa y no lo encontré porque había madrugado a la milpa a trabajar allí con esos kites que también le regaló una suscriptora obviamente también los kites no son los adecuados para este tipo de trabajo pero en comparación de andar descalzo estas sandalias huaraches o kites es un gran apoyo y una bendición y aquí está un canino también vean ustedes que acompaña a bernardino en toda la jornada y cuidando el camino ya me rompió el pantalón ese canino vean ustedes si está bravo el canino miren pues que tremendo solo a que me rompió el pantalón vino este canino que acompaña a bernardino en todo el camino y la jornada que es dura y también sirven de cazadores estos perros han cazado algo estos perros bernardino ya han cazado bernardino es de una miguana cuando atrapamos en una iguana ah iguana se atrapó puchica que le enseñamos ah si pues ese perrito fue si tiene unos dientes pero bien bien filosos capaces de destruir un pantalón vean ustedes puchica muy bien suspende un poquito bernardino porque vengo de parte de la madrina bernardino sé que estás cansado bernardino sudando también por esta jornada pero siempre no se te borra la sonrisa y eso quiere decir que te gusta lo que haces ese trabajo de campesino pues allí te sirve para alimentarte a vos y también para toda tu familia y sobre todo que no abandonen los estudios bernardino y la madrina ha visto ese sacrificio bernardino y es por ello que vengo en representación de ella y te doy este sobre bernardino para que lo disfrutes ahí es dinero en efectivo bernardino guárdalo bernardino no vas a dejar tirado porque es de la madrina con mucho cariño bernardino ahí está el dinero en efectivo pues bernardino que le dices a la madrina bernardino voy a mandar mi dinero para comprarme mis cosas comprarme un pantalón y lo voy a mandar a mi mamá que come un pantalón cuando me voy con usted voy a poner mi pantalón ah puchica o sea que estás preparándote para cuando salgas conmigo y que vivas ahí ah bueno buena pregunta pues ahí estamos recibiendo ya instrucciones de la madrina y pues ya tenemos ahí agendado bernardino que en esta semana en un día de esta semana vamos a ir allí a la nueva aldea bernardino ok pues que disfrutes ahí tu dinero bernardino y dejamos trabajar bernardino sigue pues bernardino mientras en el fondo aparece también ya todos los hermanitos de bernardino como están buena tarde todo bien puchica y esa sandía que para que se refresque puchica buena sandía va muy bien pedrito ya están disfrutando de su sandía ya están disfrutando de su sandía bernardino también juanito lorenzo alfonso también también le regalo un petalcito de sandía para el chiquito ah muchas gracias pedrito muchas gracias se ve buenísima esa sandía todo se ríe por qué se ríen por qué se ríen pues por qué a la risa risa y risa todo felicidad pero también aquí ya se va pensando vean ustedes ya los niños están recaudando las semillas para poder sembrar esa dichosa semilla de sandía y poder también cosechar más sandía entre risa y felicidad pero también se piensa en el futuro para poder seguir comiendo todo risa y risa aquí todo risa y risa aquí y aquí queda lo que fue la sandía no es basura es abono para la milpa y aquí se quedará para que el ciclo biológico se pudra y ese abono sirva para también tener buenos elotes aquí en esta milpa y sigue entonces bernardino su ardua labor un breve descanso entre risas con sus hermanos pero él sabe que la jornada no ha terminado y la lluvia también se hace presente y por lo tanto hay que acelerar el trabajo se suspende la jornada porque la lluvia ya se hizo presente así que también hay que resguardar y cuidar la salud que en estas aldeas es como un hilo que está suspendida allí y cuando uno se enferma aquí en esta aldea es pero bien delicado así que hay que cuidarse nos vamos a resguardar porque ya viene la lluvia mientras en mi paso veo estas bonitas mariposas y y y y y y y y Gracias por ver el video. ¡Adiós! ¡Adiós!